Tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias señor presidente. Hace unos días me acercaba un escrito, un especialista en los temas educativos como es Marcelo Pascal y reflexionaba por qué en el año 2006 el artículo 109 de la ley 26.206 cerraba la puerta a la educación a distancia virtual o digital. Y cerraba las puertas no porque no podía prever situaciones excepcionales como las que estamos viviendo. Cerraba las puertas porque en esa coyuntura había en el mundo algunos estados que planteaban como modelo pedagógico la educación a distancia para la educación primaria, la educación a distancia virtual, y los que reivindicamos la sociabilidad de la educación, la pedagogía en las escuelas, en el recinto de las escuelas, que no debe haber lugar más igualitario de creencias, de ideas y de condiciones económicas y sociales que el recinto de una escuela, esa sociología, esa sociabilización de la educación era lo que en definitiva en el año 2006 se trataba de proteger. Es cierto que hoy estamos abriendo las puertas, pero también es cierto que las condiciones objetivas de la realidad que ya están ocurriendo, nos están mostrando un camino de uso inexorable y que la norma y que la ley y que lo que nosotros estamos haciendo en este momento, receptando lo que está ocurriendo socialmente, expresa esta sostenibilidad educativa a partir de estos mecanismos virtuales. Pero quiero advertir, como lo hace el proyecto, el carácter excepcional en términos absolutos, y lo hago para el futuro, para que dentro de algunos años tal vez no ocurra que algunos, cabalgando sobre estas puertas abiertas que estamos haciendo de las conectividades y las aperturas digitales, puedan desmerecer los procesos de socialización educativa y de las escuelas en términos de integración, desarrollo humano. Se aprende en el cuerpo a cuerpo, se aprende en la relación docente-alumno, se aprende en los procesos de socialización de la educación, se aprende compartiendo, se aprende integrándose. Por eso esta conectividad y todo este desarrollo virtual tiene que ser de absoluta excepcionalidad. Y en todo caso, las nuevas conectividades en los campos educativos tienen que formar parte de este proceso que yo reivindico de sociabilización de la educación como modelo pedagógico. La escuela virtual, la escuela de la conectividad, es muy desigual, lo está mostrando hoy la realidad en la Argentina. El 55,8% de los menores de 14 años que están en pobreza pueden acceder a condiciones objetivas, mínimas, a esa educación virtual. Los docentes con salarios que no alcanzan a cubrir la inflación pueden sobrecargarse como se están sobrecargando. Invitiendo de su bolsillo y de su tiempo con este sistema de conectividad es muy desigual. Es cierto, no nos quedó alternativa, la realidad lo impuso. Es cierto, pero también es cierto y quiero que quede mi voz expresada en este recinto de la Cámara de Diputados que esto no significa bajo ningún punto de vista desconocer los procesos de sociabilización educativa y que no hay más casa de desarrollo humano y de aprendizaje que la posibilidad de compartir la educación y compartir en las condiciones más igualitarias posibles. Quiero finalizar, señor Presidente, le agradezco su gesto. Quiero finalizar agradeciéndolo al diputado Ramón que me ha permitido, me ha cedido el espacio para poder hablar y agradecerle a todos los docentes del país que me consta que con un gran esfuerzo están haciéndose cargo o sobrecargándose de manera importante la tarea de la conectividad y de asegurar la continuidad de los programas educativos. Y lo hace sin dejar de ser madre o padre y sin dejar de vivir la dificultad económica de esta pandemia que nos coloca esta pandemia. Quiero reivindicar también la necesidad de que no sea una expresión solamente de C, que podamos hablar de paritarias, de mejores salarios, que también podamos al docente sustituto resolver los problemas que faltan resolver. Me comprometo a lo que el diputado Giacobici nos propuso como agenda de declarar de interés el servicio de Internet que es especializado en los sistemas educativos, encontrar respuesta para cerrar esa brecha normativa o tecnológica, perdón, y demás. Por último, señor presidente, quiero decir esto en relación a la pandemia porque no tuve oportunidad en otro momento. Si la pandemia no fuera, si los desafíos de la pandemia no fueran enfrentados por las políticas públicas que hay que reivindicar y por el ciudadano de a pie, sea empresario, sea trabajador, sea profesional y sea docente, la pandemia nos hubiera ganado a todos. Es hora que reivindiquemos la política y al ciudadano de a pie. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Luis Contigiani.